Menea, se menea y se menea Moriquita, hay moriquita Se menea, se menea y se menea Mariquita es la mujer que yo más quiero Ya me tiene reto loco con su modo de bailar Se menea, se menea y se menea Y de tanto que se mueve que no me deja bailar Es tan linda gracias a esa chiquilla Que con ella todos quisieran bailar Se menea, se menea, se menea y se menea Y de tanto que se mueve que no me deja bailar Mariquita, hay mariquita Se menea, se menea y se menea Mariquita, hay mariquita Se menea, se menea y se menea Marequita es la mujer que yo más quiero Ya me tiene rey de loco con su modo de bailar Se menea, se menea y se menea Y de tanto que se mueve que no me deja bailar Esta lindita va desde esa chiquilla Que con ella todos quisieron bailar Se menea, se menea, se menea, se menea Y de tanto que se mueve que no me deja bailar Se menea, se menea, se menea, se menea Y de tanto que se mueve que no me deja bailar Mariquita, ay mariquita Se menea, se menea y se menea Mariquita, ay mariquita Se menea, se menea y se menea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.